¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Polina y uniendo de nuevo a mi canal. Como pueden ver, vamos a tener hoy mucho, mucho trabajo porque estas uñas tienen dos problemas. En una uña tiene onicolisis y en la otra la uña, es decir, la mitad de las capas de la uña se han despegado. Hace muy poco publiqué la foto de esta uña preguntando qué podía pasar, por qué las uñas están así. Y muchos de ustedes dijeron que es hongo, otras chicas han dicho que es un golpe y sí, es un golpe, un hongo no es. Antes que todo, observamos las uñas que ya hemos hecho y sanitizamos las manos de nuestra clienta y nos ponemos los guantes, que es muy importante en nuestro trabajo. Empiezo a retirar el material y el largo con la fresa de carburo del picado verde con 25.000 o 30.000 revoluciones. ¡Suscríbete al canal! Empezamos a realizar la forma deseada, para eso voy a utilizar una lima de madera de 180 grit. En este vídeo me voy a concentrar más en el dedo índice que en el dedo donde tenemos onicolisis, porque ya he hecho un vídeo hablando de esta enfermedad. En la cajita de información te voy a dejar el link para que lo puedas ver. Empezamos con la uña, voy a coger unas cortocutículas, sí cortocutículas porque están bien afiladas y voy a cortar la uña que está levantada poquito a poco sin hacer presión o daño a la clienta. ¿Por qué debemos eliminar bien lo que se ha despegado? Primero, porque se creó una bolsita de aire donde puede entrar humedad y crear un hongo. Segundo, porque no va a dejar crecer a la uña nueva. Empiezo a realizar la manicura rusa, antes que todo empujé la cutícula con el palito de naranjo. Lo que yo también voy a hacer con esta fresa es adelgazar la uña que está despegada para poder recortar o hasta limar con la misma fresa para que no me quede nada levantado. En ningún momento estoy presionando a la fresa, estoy trabajando con mucho cuidado, preguntando a mi clienta si le molesta algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, yo no sé qué pasa, pero todas mis clientas quieren solamente cover base. Así que espero que me perdonen que no es culpa mía. Y bueno, antes que todo preparamos las uñas como siempre con un buff. Después pasamos con el cleanser, después aplicamos el Nail Prep, primer sin ácido y empiezo a aplicar la base. También no les voy a enseñar cómo yo pongo la forma, ya que muchos de ustedes me lo han pedido porque tenemos una uña que se había roto. ¡Gracias! 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 Primero coloco la forma como es y veo si hace falta cortar algo y lo primero que voy a cortar los laterales para que no me molesten. ¡Gracias! 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 Y por último, como la uña es recta, voy a recortar todas estas esquinas para poder llegar perfecto a la uña. Y ahora voy a aplicar la base y aplico un poco de base en la forma para que la forma no se mueva del sitio. Después de curar la lámpara por 60 segundos, la base empiezo a poner el Acry Gel recreando el largo deseado. Y por último, vamos a aplicar el top sin capa pegajosa. El mío es de la marca 1. Llegó la hora de saber si ha hecho algo con la uña que estaba despegada. Y no, chicas, no he hecho nada. A mi clienta no le molestó nada estar con la uña así, pero lo que he hecho con la uña a limpiar es muy muy importante. Así que si ven alguna clienta así, no hace falta que le hagan uña. Lo importante es que lo limpien bien. Espero que te haya gustado este video, has aprendido algo nuevo y si es así, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta. Te deseo mucha suerte, un beso y chao. ¡Suscríbete al canal!